En un jardín de verde esmeralda, jugaba un niño sin igual Con risa viva y mirada alzada, no sabía del mal Cuidado, cuidado, niño travieso, la vida es un círculo, todo vuelve a empezar Cuidado, cuidado con lo que haces, que las travesuras te pueden costar Los hábitos saltan, la vida es un juego, pero el niño no entendió Con un acto cruel, sin un solo ruego, la tristeza sembró Cuidado, cuidado, niño travieso, la vida es un círculo, todo vuelve a empezar Cuidado, cuidado con lo que haces, que las travesuras te pueden costar En un jardín de verde esmeralda, jugaba un niño sin igual Con risa viva y mirada alzada, no sabía del mal Cuidado, cuidado, niño travieso, la vida es un círculo, todo vuelve a empezar Cuidado, cuidado con lo que haces, que las travesuras te pueden costar Los hábitos saltan, la vida es un juego, pero el niño no entendió Con un acto cruel, sin un solo ruego, la tristeza sembró Cuidado, cuidado, niño travieso, la vida es un círculo, todo vuelve a empezar Cuidado, cuidado con lo que haces, que las travesuras te pueden costar Cuidado, cuidado con lo que haces, que las travesuras te pueden costar